... Vamos a estar con el segmento, ya estamos, con el segmento de Historia Sin Filtro. Hoy está con nosotros Astitín. ¿Cómo estás, Astitín? Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Yo también, tranquilo, lindo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un hecho que pasó hace 47 años, el famoso Rodrigazo. Genial. Bueno, estábamos hablando de las distintas crisis que estamos viviendo hoy. También partía una crisis, ¿no? Ese momento. Bueno, efectivamente, el Rodrigazo fue... El Rodrigazo tiene dos acepciones. Se le llama comúnmente al paquetazo, o sea, al plan de ajuste que impulsó el Ministro de Economía de Isabel Perón, que se llamó Celestino Rodrigo. De ahí el nombre de Rodrigazo. Pero, a nosotros nos gusta decir mejor, Rodrigazo fue la acción obrera que derrotó a ese plan de ajuste. En junio de 1975, el gobierno, el recién flamante Ministro de Economía, impone un plan de ajuste brutal. De evaluación del 100%, aumento de los precios en la misma cifra, 180% del aumento de los combustibles, 70% aumentó las tarifas, el boleto colectivo aumentó muchísimo más, casi 140%. Y ante eso, las paritarias se le pone un tope de no más del 38%. ¿Escucharon bien? 100% de evaluación, 100% de aumento de los precios, y restringido al 38% del aumento que se podía conseguir en las paritarias. O sea, que era un plan brutal. Titini, ¿por qué actuó así el gobierno peronista? Bueno, el gobierno peronista dos años antes había asumido, con Campo y después Perón, y volvía al país después de una dictadura e impuso un pacto social entre la CGT, los empresarios y el gobierno. El pacto social en qué consistía, evitar que los trabajadores arrancaran a las patronales y al mismo gobierno más conquistas o recuperar conquistas que habían perdido bajo la dictadura. O sea, era tratar de buscar un acuerdo que era congelar los precios y congelar los salarios, las paritarias se suspendían por dos años y entonces ese era el plan. Ese plan en el 75 ya había entrado en crisis total porque los precios aumentaban, los trabajadores resistían como podían, hacían conflictos, hacían huelgas y entonces eso se iba al diablo. Eso por un lado. Y por otro, es porque ya en el 74 Argentina estaba sufriendo los embates de una crisis internacional muy grande. O sea, había habido una crisis mundial muy grosa del petróleo, y había multiplicado el precio de los combustibles tres veces, por tres había multiplicado. Y en el fin del 74, en el principio del 75, Argentina también estaba mal, ¿por qué? Porque tenía que importar muchos combustibles, como está pasando ahora, y a su vez los precios de los granos y las oleaginosas que el país exportaba, estaban cayendo los precios. Entonces, Argentina importaba mucho y exportaba poco. Eso provocaba un déficit en el gobierno. El gobierno peronista dijo, bueno, que la crisis la paguen los trabajadores. Pensando, ¿qué pensaban? Que los trabajadores, en cierta medida controlados por la CGT y los grandes sindicatos, iban a aceptar mansamente este plan de ajuste. Pero desde el mismo día que se anunció el plan, a los principios de junio, ya hubo manifestaciones en el interior del país, donde la burocracia sindical era más débil. Empezaron la movilización. Por ejemplo, el mismo día que se anunció el plan, la Renault de Córdoba paró y se movilizó. Pero cuando ya se anunció el plan y se empezó a implementar, eso provocó resistencia obrera en todo el país. Movilizaciones. Y eso llevó a que los dirigentes sindicales intentaran, para evitar la bronca obrera que había, conseguir en las paritarias un aumento que fuera acorde con la inflación que estaba habiendo. Y entonces, algunos dirigentes sindicales, muy afines al gobierno, firmaron convenios malísimos, en medio de una inflación que se estaba desatando. Y la Unión Obrera Metalúrgica, con Lorenzo Miguel, consiguió aumentos en algunas categorías hasta 180%. Entonces está todo fenómeno, porque con eso compensaban. Pero el gobierno le dice, no muchachos, esa paritaria no va más. No lo vamos a aceptar. Y entonces convocaron un paro para el 27 de junio, que lo querían hacer un paro más bien regional, de Buenos Aires, y se termina convirtiendo en una lucha más extendida, casi en el resto del país. Porque desde mediados de junio, el país estaba de hecho parado. Entonces con esta movilización del 27 de junio, que Lorenzo Miguel convoca para que se apruebe el convenio, y en apoyo a Isabel, que era una cosa loca, que dijera apoyo a Isabel cuando estaba cuestionada, hubo más de 100.000 trabajadores en la Plaza de Mayo. Y el grito era, conteste, conteste, conteste Isabel cuánto gana un obrero, cuánto gana un coronel. Los gritos eran contra López Rega y el brujo, el brujo López Rega y el ministro Rodrigo, insultos de arriba abajo, y estaba complicado. Al otro día, Isabel Perón sale y dice, no, se aprueban las paritarias. O sea, los convenios... Se anulan, perdón, se anulan las paritarias, titular de los diarios, se anulan las paritarias, y se da un aumento por decreto del 80%. O sea que, producto de toda esa hiperinflación que se había desatado, había pasado del 38% a querer dar por decreto 80%. Los trabajadores habían conseguido casi el doble en las paritarias. Y entonces el 3 de julio, cuando pasa eso, ese 3 de julio se reúnen las coordinadoras y votan medidas de lucha... Perdón, ese sábado la coordinadora, el 28, el 29, se juntan las coordinadoras y votan un paro para el 3 de julio. ¿Qué fueron las coordinadoras, no? Las coordinadoras fue la organización de base de comisiones internas, cuerpos de delegados y algunos sindicatos locales, antiburocráticos, combativos, que enfrentaban a la burocracia sindical, donde distintas corrientes de izquierda, inclusive de la izquierda peronista, eran integrantes. Esas coordinadoras surgen y empiezan justamente, son distintos agrupamientos que empiezan a coordinarse entre ellos, y surgen sobre todo en el Gran Buenos Aires, en la zona oeste, en la zona norte y en la zona sur. Y también... ¿Dirigían a muchas personas? Sí, se calcula que eran 130.000 trabajadores que dirigían, o sea que eran una forma de una cierta alternativa. Todos esos datos los pueden conseguir en este libro, que es Insurgencia Obrera, que hemos publicado nosotros en el Instituto de Pensamiento Socialista, donde está relatado todo esto que les estoy contando, con muchísimos datos, mucha información. Esas coordinadoras no pudieron... Se presentaron, los coordinadores surgieron muy sobre la hora, muy sobre el mismo conflicto, no pudieron desarrollarse en un terreno, pero... ¿Le faltó algo? Claro, le faltó fundamentalmente un desarrollo previo y en la misma lucha, porque esto que estoy diciendo, el paro que ellos convocan para el 3 de julio, la burocracia sindical, viendo entonces que temblaba el piso bajo sus pies, convocan un paro para el 7 y 8 de julio. Era lunes y martes, no es feriado, ¿no? Obviamente. Entonces, esa fue la primer huelga general del movimiento obrero contra un gobierno peronista. Y es muy interesante, porque al mediodía del 8, Isabel capitula y acepta que las paritarias sean reconocidas. Porque el grito de guerra de los trabajadores entrando a Plaza de Mayo era 14.250, que es el número de la ley de paritaria, o paro general. Y estaban en medio del paro general que paró el país y que derrotó un paquetazo de ajuste impuesto por un gobierno que había sido votado mayoritariamente por los trabajadores. Es la primera y la única vez en la historia que el peronismo fue derrotado por la movilización obrera intentando aplicar un plan de ajuste. Digo, porque no podemos descartar que venga otro plan de ajuste y entonces hay que prepararse para enfrentarlo, sacando las lecciones de aquellos años. Las coordinadoras no pudieron desarrollarse, las coordinadoras eran una alternativa, pero no pudieron convertirse en una alternativa por varios motivos. Uno de esos que llegaron tarde, otro es que el programa que levantaba no a... solo abarcaba los reclamos gremiales, sindicales, de los asalariados y no del conjunto de la población pobre, los pequeños comerciantes y eso que se hundían con la hiperinflación que se estaba desatando. Entonces no se levantó un programa popular para lograr que los sectores medios siguieran a los trabajadores. O sea, el aumento conseguido de los salarios no alcanzaba para la crisis de conjunto, digamos. No, salvaba al asalariado, el asalariado sí, nosotros conseguíamos, a los metalúrgicos nos decían el hornero porque estábamos arriba de un palo que era un millón de pesos en aquella época, o sea, se había conseguido un reclamo salarial y conseguido este reclamo salarial, la dirección sindical cierra filas porque el gobierno entra en crisis, Isabel pide, entra en crisis, porque Celestino Rodrigo el ministro tiene que renunciar y el brujo López Rega que era el ministro político y jefe de la AAA también tiene que renunciar, se van del país, Isabel entra en crisis total, pide licencia, se va a Córdoba a descansar, asume Ítalo Luder, Antonio Cafiero es ministro de Economía y Carlos Rucauf es ministro de Trabajo. Digo esto porque hay críticas que nos dicen que nosotros decimos que no era un gobierno peronista, no, recontra peronista, porque es el gobierno, saquen la Isabel, no le gusta Isabel la sacamos, Ítalo Luder, Cafiero y Rucauf firman los decretos de aniquilamiento de los movimientos subversivos, ¿y quién eran los movimientos subversivos? ¿Era sólo las guerrillas? No, eran considerados también las guerrillas fabril, como dijo el radical Balvin, que eran los trabajadores que ocupaban la fábrica, que tomaban rehenes y conseguían y que habían logrado con la lucha esta, digo, del rodrigazo, derrotar el plan de ajuste. Frente a eso, los trabajadores no pudieron dar una alternativa porque las direcciones de la coordinadora no se lo plantearon, porque el tema había pasado de ser un tema económico para ser un tema político y la crisis capitalista del país era muy profunda, ya había habido golpes en Chile y en Uruguay y por lo tanto nosotros lo que teníamos que hacer era plantear una alternativa política y las coordinadoras no se plantearon una alternativa política y por lo tanto la salida la terminó dando en forma brutal la burguesía con el golpe de marzo del 76. Las lecciones de aquella lucha que fue el rodrigazo y que fue un emblema para la clase obrera argentina están vigentes y sería bueno que las nuevas generaciones la tomen, la retomen e insisto, está todo acá en este libro. El tema, las coordinadoras surgen, como decís vos, Cati, fundamentalmente de comisiones internas, cuerpos delegados, algún sindicato local como era el sindicato de ceramistas de Villa de Lina, de la fábrica Losadur, pero también había agrupaciones donde, por ejemplo, en la Ford había delegados sueltos porque tenía el peso fundamental de la burocracia pero había delegados sueltos y había agrupaciones sindicales que tenían un peso real en los lugares de laburo y esa gente se organizaba, mayoría de la izquierda, ¿no es cierto? Inclusive con la JTP que era el ala sindical de la izquierda peronista que era mayoritario y eso fue lo que también le dio un límite a la coordinadora porque obviamente eso no se planteaba un objetivo político. La crisis del gobierno de Isabel planteó la necesidad de que los trabajadores levantasen una salida política, un reclamo político más allá del reclamo sindical que se logró que eran las paritarias. Estaba planteado fuera Isabel e imponer un gobierno de los trabajadores o ir peleando o levantar esa bandera para que sean los trabajadores los que gobernaran el país. Eso lamentablemente no se hizo y entonces se perdió una oportunidad de haberlo desarrollado. Son las lecciones que nosotros tenemos que sacar para procesos que se pueden volver a repetir. No exactamente igual pero de desarrollo. Esto que decimos es necesario organizar a la vanguardia a los sectores más combativos a los sectores antiburocráticos de ella es una necesidad por gremio y por fuera de eso. Es rodear para que cada lucha de las que surjan en este periodo sea rodeada de solidaridad para que triunfen. Ese es el objetivo. Ahí estamos en esa tarea y aprendiendo de las lecciones de la historia.